Hola que tal androides, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Poké Edition, bueno aquí estamos en otra partida de los Hunger Games de Life of War, juegos del hambre y vamos a ver que el tal nos va en esta partida y por aquí faltan 30 segundos para que empiecen, perfecto vamos a esperar 30 segundos, ya está comenzando 5, 4, 3, 2, 1, corre, corre, se brotarán porque tengo el skin y todo eso entonces estoy, lo que quiere decir que estoy usando Block Launcher, Block Launcher y dice, ah pero eso es hacker, no, no soy hacker, simplemente lo uso por el skin porque este es el skin que yo tengo entonces, así me van a ver, ya en todos mis videos ya está, todos, en todos mis videos voy a tener el skin, el skin y guay, por, no, para que la espada, oh, mi palito, me robaron el palito, a ver por acá se están matando, vamos a matar, ay, 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 me estás matando, me estás matando, no me mates, a ver, vamos, y entonces entonces yo voy a usar el, yo voy a usar el, ay, me matando, ay, 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 Tiempo de que Te voy a buscar una partida Aquí por fin encontré una Y bueno Lo primero que voy a hacer son Mandar los saludos, aquí tengo varios saludos Y a ver, primero Tenemos el saludo a Felipe182 Bueno, saludos a ti Felipe A PikaBoss777 Saludos igual PikaBoss Para Jonicito67 Compa, saludos Para Gona411200 Saludos igual Y para Roberto9 Roberto9, gracias Por hacer mi sub Y aquí están saludos Y de último para Mauro0534 Bueno Este ha sentido todos los saludos Y vamos a comenzar sin más El video A ver que tenemos por acá Saludos para Sanchan04 Hasta por acá Acá está Este chico Le responde A ver Entonces Ah, en que estaba A ver, a ver Estaba en el Hablando del Blob Launcher Perfecto Entonces Bueno, así que soy un hack Y no sé qué Que por acá No, no soy un hack Hack Como ustedes me dicen Y ¿Por qué lo uso? ¿Por qué lo uso? Pues porque me gusta el skin Que tengo Este es mi skin ¿Vean? Y espero les guste a ustedes También tengo una capita azul Pues está por acá A ver No se ve Por acá Ahí está acá Cap azul Ah, ¿qué pasó? No Mierda Bueno Tiene que cortar el video De nuevo Y bueno chicos Bueno, después de Cambiarme de server Salir 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 Y me caga eso Pero bueno Aquí está mi con una partida A ver si no me saca esta porquería Pero bueno Vamos a ver cómo nos va Ah, estén ¿Qué más? A los saludos Ya los mandé Bueno No te olvides que Suscribirte Dale un buen like Compartir el video Para que crezca la comunidad Y gracias por tu apoyo Por acá tenemos A Ferco12 Saludos para ti Ferco12 Y acá tenemos A Tomas522 Saludos para ti compa Saludos para ti compita Aquí tenemos a Franco 500 521 Bueno, saludos para ti igual Y bueno Vamos a ver qué tal Nos vamos a ver Escribí hola Tengo un buen skin Me gusta mi skin Toma Nan tan tan tank Nan tan tanda Vamos a ver qué tal Eso es lo que tal Pero por qué corren en tan rápido y vámonos a ver que trabaja se quedó puñado sacó de no en azar corte games son niños ratos por ahí está yendo ayer no pero vamos a ver qué vuelva a hacer por acá a ver a ver a ver sube por acá de lo austin montent y si tú lo que mataban agua por acá se fue uno yo lo vio lo vivía por acá vamos a matarlo por la espalda no voy a pero vamos a atacarlo vamos a atacarlo sí 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 no me lo ve no me lo ve a la ley le diré le diré le diré le diré por qué corres hay como me caga esto corre 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 a ver te voy a matar te voy a matar por acá por acá donde crees que va donde crees que va donde crees que va a mierda me caí por acá lo tengo lo tengo no corras tiene la espada y no se atreva a pegarme que gallina a ver por acá por donde se fue 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 ah te quieres estar por allá te quieres estar por allá no te voy a ah no 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 pero qué mierda jajaja lo mate lo mate Maldita cosa de shit No veo ni maíz Paloma ¿Cómo me cago esto? No veo ni maíz No veo ni maíz No veo nada ¿Pero qué carajos? A ver por acá A ver vamos a ver si subí por acá Por acá Por acá Perfecto Tenemos cofre Ah no puedo ver ni un puto cofre Bueno vamos a ver que tal por acá A ver por acá Ahí está Ah después de Un año Ah por acá Veo cositas Oh una espada Ah jajaja Hájalo tome A ver vamos A ver mejor me voy al medio What the fuck Perdón por jugar así Pero no sé la verdad Me encanta esto No veo ni maíz Perdón por jugar así No se preocupen Más Mata uno más Y me voy de acá A ver quién se viene ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Venga Vamos a ver por acá Algo de pan Y por acá Se están matando Vamos a A ver qué pedos A ver qué pedos Ah ah pero qué Qué coño What the fuck Ah no 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 Ah lo maté Ah No manches What the fuck Ay me caga esta porquería Bueno voy a cortar el video otra vez Y volver a reiniciar la partida Ay bueno amigos Después de tanto Tanto pero tanto La que me está dando este maldito Minecraft Por fin encontré otra partida Para ver si no me crashe o me laggea Y aquí estoy pues con otro ¿no? A ver voy a comenzar 2-1 y vamos a leer La verdad que me está molestando esto Cada rato me está dando lag No sé qué está pasando Me está cagando La neta Me está fastidiando A ver por acá Porque le factiamos una Una espada No podemos esto por acá Por acá Por acá Hay por acá Hay unas gotitas No unas gotitas Si estamos felices A ver vamos por acá A matar a unos Ay ¿Dónde crees que vas chaval? Ya te voy a alcanzar Ahí Ah ahí se está viendo Otros de reversa Que pedo Vamos Vamos por ahí Vamos 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 Por acá se están matando A ver vamos 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 Ay, mierda Ay, pero que Ay, maldita sea con esto Ay, ay, ay Que voy a hacer contigo, que voy a hacer contigo Bueno, vamos a entrar a la otra partida A ver que cero me carga esa porquería A ver, Adrián Relájate, relájate Ay, me está cagando esta mano Ay, por acá ya entramos A ver, vamos Ay, tendré que cortar el video de nuevo Bueno, chicos, aquí estoy de regreso Y bueno, busqué otra partida por aquí Y nos falta un minuto para que empiece Ah, como siempre, a veces no me crashe el Minecraft Y bueno, perdonen por esto, la verdad Lo siento mucho Pero no es mi culpa el Minecraft se crashea Se laguea No sé por qué Pero bueno, perdonen, la verdad, perdonen por esto Y bueno, en el video anterior Pues, había comentado que se quería que suba A la segunda parte de ese juego Pues me lo dejaré en los comentarios Y No se preocupen, yo lo voy a subir De pronto voy a descargar la La segunda versión Y también lo subí No se olviden dejar sus likes Compartir y suscribirse Comentarios, ya saben Y gracias por apoyarme A ver, vamos a ver qué tal nos va a ir en esta A ver, aquí dice Ah, pues yo tengo otro saludo por acá Para Daniel Crafter humano Bueno Saludos para ti A ver, vamos Vamos Ah, por acá había un hacker A ver, por acá Ah, esta vez se me suerte agarrar una esposita por acá A ver, vamos a poner esto por acá Ah, como siempre Vamos por acá Por acá Ah, por cierto, tengo A un amigo que Pues me estás todo siguiendo No sé por qué Se llama Logacraft Pion 0905 Saludos para ti, compa No sé por qué me estás siguiendo Pero te lo agradezco Ay, mierda Uy, me están matando por acá Ay, no Me mataron Me mataron Igual a mi Mataron a mi compa Lo mataron Qué pedo A ver, bueno Solo es para ti Logacraft Guión 0905 No sé por qué no hablas Le dije Hola Y No me contesta No sé No sé qué pedo Con este vato Bueno, bueno Vamos a jugar otra partida Vámosle, vamos Ay, es que tengo miedo Cada vez que entra un portal Que me crashe el micrafo O me haga algo Ay, no Por qué tenías que estar tan lleno Como siempre No, 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 no A ver, por acá Nayeli Saludos para ti A ver, vamos Vamos, vamos Ay, por qué siempre Tienes que estar lleno Esta porquería Me está cagando esto Me está cagando La verdad Ay, por acá tenemos Una skin Qué bonita skin Madre esta Nayeli Buen skin Alim Angelica Buen skin Bueno, por acá Vamos a entrar Por acá Por acá Por acá A ver Esta porquería Está llena Me está cagando Cada vez esto Ay, qué mierda Ay, me está cagando Esto Ay, por no Por esto Pero la verdad Es que Corte el vídeo Y se me crashea Y si vuelvo a entrar Voy a volver a crashe Entonces mejor Me quedo así Porque cada rato Me está crasheando Esta porquería Ay, por acá No puedo entrar Qué está pasando Bueno, este fue Mi amigo Ay, este por acá Ay, cómo Me estás cagando La rata Esta porquería Me estás fastidiando Ay, me caga Esta madre Mira, a ver Uno por allá Ven amigo Ven, ven Vamos Me está siguiendo Este vato Tienes que entrar Al server Directo a mí No sé por qué A ver Acá hay uno Ay, tenías que estar Tú Me caga Cuando hay dos En mí mismo Ah Lima Angelina Quítate 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 Un cierto Saludos Para ti Buen skin Y a ver Dónde está mi cámara Ahí está por acá Vamos a saltarlo así Oh, ya, ya Vamos a ponerlo acá Vamos a ver Cuánto falta Dos minutos Ay, me caga esto Acabo no A 182 Ay, perfecto A ver Ah, por cierto No olviden Pasarse a la página De Facebook Si es el Android Ahí es donde Pues mayormente estoy También Para Si quieren comentar algo O mandar un mensaje O algo Pues ahí está Ahí en la página De Facebook De boleto Les conté esto Entonces Y la verdad Pues muchas gracias Por ver estos videos Y espero les guste esto Y si no Pues lo siento Perdonen Pero esta polémica Está crashando Cada rato Y bueno Vamos a esperar A que cargue Esa partida Me está aburriendo Esto Un minuto y medio Un minuto y medio Ay Bueno, tengo que cortarle El video Y ahorita Que empiece Continua Y bueno chicos Aquí estoy de regreso En otra partida Ay, faltan 30 segundos Para que empiece Me tuve que cambiar De server Este server Pues en el que siempre juego Y casi no me da mucho lag Pero vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va Aquí me están preguntando Como grabo Ah, por cierto Te hago un saludo Para SK 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 SLS Que raro el nombre Para mí que te dio hueva Escribe tu nombre Pero bueno Saludos para ti compa Vamos a ver 3, 2, 1 Y A la choparilla No, no No me deja entrar No, no A ver Por acá Que tenemos Agarre eso Agarre eso Agarre eso Comida Comida Lo indispensable Ay, mejor Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy De acá Ay, parece Se me está dando Un poco Pero bueno Vamos 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 Yo sé que Tú puedes Volar Ahí Ahí se va Mi compa Ahí No Que Me vas A ver En el centro No Que Me vas A ver En el centro Ay Maldito Me dejaste Solo Te voy a Te voy a matar Cabrón Ay, espero No me traiciones Maldito Porque Te va a Cargar Cabrón 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 Ay Qué pedo No le di No corras Cabrón A ver Cuenta Ya Fuck Ya empezaron A ver Ay Compa Compa Se están Veriendo Qué pedo Yo Al rescate Cabrón Maldito Cabrón Maldito Por qué Le huyes Por qué Le huyes Por qué Le pegas A mi Amigo Amigo No Voy No Voy No Corres No Corres No Corres Ah Jajajaja La Le clavé el palenque, le clavé el palenque. A ver por acá, qué pedo. ¿No me cargo el mundo o qué pedo? Ay, cómo me cago esto. A ver por acá, a ver, a ver, a ver, a ver. Compa, vete para acá. Ah, por acá, ¿ve eso? ¡Ay! No te la mames, no te la mames. Compa, 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 compa. Estás cagando el palo. A ver por acá, algo de comida. WTF, este bato está corriendo bastante rápido, qué pedo. Ay, qué pedo, cultivo, a ver. WTF, ¿qué rápido llegaron hasta allá? WTF, ¿me quieres quemar, maldito? Ay, cómo me está cagando esta madre, maldito. Ah, WTF. Ay, maldito, me estás matando. Vente, cabrón de mierda, vente. Vente. Ay. Tenía, has que cagar el palo. Me está cagando esta porquería. A ver, vamos a traer a otra partida por acá. A ver. Ay, tendría que cortar el video de nuevo. Y bueno, aquí estoy de regreso con otra partida y en este, pues, faltan 30 segundos y empezamos. A ver, por acá hice un equipo. Mi equipo es Aurelio, Aurelio Reta en escena, así que cosa. A ver, vámonos a empezar. A ver, por acá, por acá, por acá. Corremos, corremos, corremos. A ver, tenemos espada, flecha. Perfecto, a ver qué más tenemos. Ay, no me dejan nada. Ay, por acá, se están matando. Ay, por acá se están matando. Ay, ¿qué está pasando? Ay, creo que está pasando. Vamos a matarle a ti, por. Ay, ¿dónde crees que vas? Como es el que no? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Vente, por acá. Ay, me está cagando esto. Lo maté. A ver, what the fuck, te vienes directo a mí. Yo sé que tú vienes directo a mí. Ay, sabía. ¿Qué crees que con tu mano vas a hacer algo? ¿Qué crees que con tu mano vas a hacer algo? Ah, ¿qué quieres? No, pero ¿por qué le corres? No, que muy verga. No, que muy converga. No, que muy converga. No, que mucho. No, que mucho. Ay, ¿por qué? ¿Por qué te crees? A ver, te voy a matar. A ver, venganse para acá. A ver, te dan 11 jugadores. Loquillo, está acabando. Ah. Afírmale, compadre. A ver, por acá. A ver, si tenemos... Ah, nadie tenía comida. No se atreven a venir a los juegos del hambre sin comida. Me voy a quedar acá en el medio. Por eso sé que todos van a venir alguna vez por acá. Entonces, por acá, a ver. Chingada, vamos. A ver, acá ya veo uno. ¿A dónde crees que retaches, cabrón? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Vente, 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 vente. Oh, no, me quedo poco bien. What the fuck, me está matando, me está matando. Ay, hijo de... Ay, pero bien. Qué culero eres. Pero bueno, vámosle, vámosle a otra partida. Ay, siempre tiene que estar lleno esta porquería. A ver, por acá vamos a ver si vemos una partida por acá o acá. Esta partida no está funcionando. Ah, por acá hay uno. Ah, pero qué... Aquí dice John. Ah, perfecto. Ah, ja, ja. Bueno, aquí faltan 30 minutos. 3 minutos. Y ahorita regreso con el... Y bueno, aquí te regreso con otra partida. Faltan 30 segundos. Y por acá tengo un saludo para... Adriana Nola. Adriana Nola. 2, 2, 3, 4. Saludos para ti, Adriana Nola. Y para Dómicu. Dómicu, perfecto. Y vamos a ponerlos aquí que grabo. Perfecto. A ver, comenzan en 5, 4, 3, 2, 1. Y fuera bombas. Vámosle, vámosle. Vamos a ver qué ellos me... Ve los B-14. ¿Por qué me está ganando? Ah, por acá, perfecto. Tenemos esto, 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 esto. ¡Uno, me manches! Lo estoy agarrando y me lo están quitando. De veras, ¿cómo? ¿Cómo fastidian a uno? Vamos a ponerlo por acá. Esto, botitas. ¿Cuántos los botas? Pantalón. ¡Basta el pantalón! Perfecto. Y por acá vamos a ver si no crashea. A ver qué tenemos por acá. Acá tenemos comida. ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no manches! No, no me entiendan. Véngase para acá. ¿A dónde crees que va? ¿A dónde crees que va? ¿Para qué? ¿Usted, por qué me matas? ¡Ah! ¡Ay, por la espalda! ¡Me voy a tocar por la espalda! ¡A ver, vamos a comenzar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡What the fuck lo mató! ¡Ah! Vamos a ver qué te va con eso. ¡Ah! 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 no estás matando jajaja lo mate perfecto por acá tenemos comida comemos algo por acá y vente cabrón ah se quedó buggeado ah donde crees que íbamos pero por qué le corres ah por qué no quedé muy juan veras veinte ah pero qué maldito coñón de veras como fastidia en alguno ah por acá hay uno arriba ya te vi vamos a ver vamos a quemarte todo el árbol a ver por acá WTF no veo ni madre ah ya te vi ya te vi ya vi dónde estás jajaja ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? a ver vamos a quedarnos por acá para ver que no nos maten a ver yo sé que algunos treman como changos acá arriba a ver a ver no se los dije ahí hay uno pero está trepado como changos ese vato vamos no me voy mejor venga de acá me voy a ser un pedo para llegar al centro otra vez a ver que tenemos oye oye más viene oye más viene a te viene esto igual ay maldito me estás pegando pero mira como como me estás tratando pero pero dónde crees que ibas wey ahhh ja 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 ei papaya de Zellaya Ah, cofres rellenados A ver por acá, comida, comida, comida Ah, tengo un pastel Necesitamos comida, comida Otro pastel Necesito comida, carajos Perfecto, perfecto A ver, a ver, venganse cabrones, venganse, venganse A ver que tenemos, acá tenemos una chita, por acá ponemos esto y ya estamos más que listos A ver, yo sé, ya sé que voy a ganar esta partida, a ver, por acá Oh, por cierto, se volvió la vida, en una partida anterior que estaba jugando sin grabar Estaba yo allí en el centro, parado, abrí bien unos cofres y todo eso De repente me empezaron a matar así, bien feo, así, ajá, empecé a perder vida Y cuando vi que de repente, fu, apareció un bip, apareció un bip y yo así con cara de ¿Qué está pasando? O sea, por lo que yo sé, los bip tienen una invencibilidad en el inicio, parece, que no los puedes ver tú Pero ellos a ti sí te pueden ver, entonces ellos te pueden matar y tú no los puedes ver Por un determinado tiempo Creo que no pasa de un minuto Pero, ay cabrón, cómo te joden la verga Cómo te joden la neta Son como que invisibles y, puta, te empiezan a cagar el palo, a matarte y todas esas porquerías Por eso lo, por eso, yo no sé bip, porque como hacer bip es como una ventaja, entonces Pero, bueno, cada quien tiene forma de jugar y aquí estamos, a ver, por acá A ver, no olviden darle like, compartir, suscribirse Y, perdonen, disculpen por, pues por las tardaciones que tuve en todo el video Cortando así, cortando cada partida, cortando, matándome Perdonen por eso, la verdad Y acá estamos de vuelta con otro video, entonces vamos a ver qué tal nos va esta vez A ver, por acá, qué tenemos, qué tenemos De veras son locollones todos Bueno, nadie se atreve a venir al centro Cómo, 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 cómo veo Ah, tremenda catarata del mierda desde acá A ver, vamos a hacer un poquito de bollona por acá Son mis cofres y nadie pasa, sin mi permiso A ver, por acá, venganse Mejor me he quedado un poquito acá afuera Por si intentan venir Si intentan venir Ay, sobres cabrón Me voy a ir Un minuto Un minuto Ah, cuántos quedan Aquí Quedan seis jugadores A ver Quedan seis jugadores Wtf Cómo han sorbido tantos acá Deben estar bien armados los otros, ¿eh? Por qué De veras Para que no tengan necesidad de venir al centro Deben estar bien armados, ¿eh? Por qué De veras Entonces, creo que voy a morir esta partida Pero bueno, voy a hacer lo mejor que yo puedo Porque Yo sé que puedo Yo sé que puedo Vamos Vamole Vamole No digo pasos No digo nada Venganse Vamos a golpear por acá Por acá Por acá A ver Voy a golpear por acá Porque Te pareces en el deep macho Te están matando A ver Por acá Por acá Ahí está Ah, se buggearon Ah Ah ¿Qué pasó? Shit Me va a desconectar esto Se me va a crashar el micráfico Lo presiento Pero ¿Qué está pasando? No What the fuck ¿Qué clase de brujo Mycroftniana es esta porquería? Ay, me está cagando el palo de esto De veras, me está cagando el palo de esto Mierda con ustedes, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Vamos a hacer una porrilla ahora Vean esto, estoy cocinando Estoy cocinando Estoy cocinando Ah, se jaja Se salió uno Ay, no, 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 no Ay, me está consumiendo esto Ah, se rompió Se gastó Pero bien que me consumen esta porquería, cabrón Pero bien que me consumen esta porquería, cabrón Ay, que cocinado What the fuck ¿Qué clase de porquería es esto? Me hace algo Te cocinó, te cocinó, te cocinó, te cocinó pero qué clase de porquería es esto bueno voy a dejar que te cocines porque estés bien doradito cabrón y bueno pues voy a dejar el vídeo hasta acá porque sé que me va a crashear el micro ahorita porque cada vez que pasa eso se me crashear el microphone entonces vamos a esperar a que me envíe el lobby y me despido de ustedes les provee el vídeo no se olviden de dar un buen like compartir suscribirse pasarse por la página de facebook que se llama el android y pues aquí estoy para servirles cualquier duda o comentario déjenmelo aquí y vamos a esperar a que me envíe el lobby y le corto el vídeo se preguntarán por qué te saliste de blog lanche bueno pues me salí de blog lanche porque me está pasando demasiado el lag de esto y que mejor cerré el blog lanche y me vine al modo normal entonces me sigue aquí y me viene acá normal entonces como que me está lleno un poco mejor a la partida gané 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 lo sabía Sabía que me iba a crashar el Minecraft Y bueno Android, hasta aquí les dejo el vídeo Y hasta la próxima Nos vemos Y saludos, chau chau